Por otro lado, la Armada de Turquía recibe el primer portadrones del mundo. El buque insignia de la Armada Turca, el barco de asalto anfibio TCG Anadolu, se incorporó este lunes a las fuerzas navales del país en una solemne ceremonia en la que participó el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. El TCG Anadolu, construido como parte del proyecto Multipurpose Landing Craft, es capaz de desplegar fuerzas equivalentes a un batallón en áreas de destino sin requerir apoyo condicional de las bases principales. El TCG Anadolu será el primer barco del mundo adaptado para portar drones de ataque, indican medios turcos. El TCG Anadolu mide 231 metros de eslora y 32 metros de manga. Cuando esté completamente equipado, desplazará 27,436 toneladas. El objetivo de construir tres barcos simultáneamente en 36 meses, en un astillero privado y entregarlos a las fuerzas navales es un proyecto único en el mundo, declaró el presidente turco durante la ceremonia. Según los informes, han decidido transformar el TCG Anadolu en un portadrones después de que el norte rompiera la Asociación con Turquía para el Desarrollo de Casas de Quinta Generación F-35. En consecuencia, el fabricante turco de drones Bayraktar anunció a principios del 2021 que estaba trabajando en este tipo de WAPs específicos llamados TV3 con una versión mejorada de las alas plegables del drone Bayraktar TV2 ya probado en combate que se desplegaría a bordo del TCG Anadolu. Además, se llevarán a cabo una serie de estudios para adaptar la nave al empleo del sistema de aviones no tripulados de combate Bayraktar, el Kisyslenma, también desarrollado por Baykar. Los aviones ligeros de ataque Urget, desarrollados por Turkish Aerospace, Turkish Aerospace Industries. En la cubierta del vuelo del barco se podrían desplegar 10 helicópteros u 11 drones de ataque. Además, la nave puede albergar 19 helicópteros o 30 drones en el hangar. El barco también podría utilizarse en misiones de socorro durante desastres naturales. Gracias a las instalaciones completas del hospital, salas de operaciones, podrían brindar apoyo médico en operaciones de socorro en caso de desastres naturales, ayuda humanitaria y evacuación de refugiados.